Hola, buenos días. Me llamo Vanessa y vamos a hablar de la clima en México. Aquí en Cuba está haciendo viento, entonces van a necesitar una chamada. Aquí en Acapulco está haciendo sol y es buen tiempo para ir al parque con la familia. En Monterey está nublado, en Guadalajara está lloviendo, y es mejor que se queden adentro de su casa porque van a llover por toda la semana. Hola, me llamo Melissa y hoy en Tijuana está lloviendo. En La Paz está haciendo mucho calor, tiempo de ir a la playa. En El Morcillo está nevando y en Chihuahua está haciendo una tormenta. Hola, me llamo un poco de llegado. Gracias.